Y bueno, queremos más fiesta, queremos más música, queremos más danzas. Y es momento de presentar a la siguiente agrupación. Vienen desde Tingo María Huánuco a saludar al equipo por su aniversario. ¡Fuerte las palmas! Así es, efectivamente, esas palmas entonces. Vamos con la siguiente delegación. Así es, Tingo María Huánuco nos trae la danza, la fiesta de los tulumayos. Esta fiesta de los tulumayos es la danza más representativa de Tingo María. La cual representa el pestejo con fuego. Ya que en el mes de junio, para mitigar el frío, los pobladores salían a las orillas del río para hacer fogatas. Dentro de la danza tenemos a los pobladores, el curata y a nuestra bella doncella. Que es la hija del curata, donde los pobladores más fuertes luchan por el amor de ella. Así es que listos ya para recibirlos, con fuertes aplausos, presentes en este escenario, Tingo María Huánuco. ¡Oh! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¡Qué lindo, qué lindo!